Bien, vamos a ver cuáles son las fases que de una investigación operativa. Bien, esto es como una metodología de estudio, o lo mismo en un proyecto o trabajo de grado. Lo primero hay que definir el problema, porque al definir un problema vamos a buscar qué soluciones se le puede dar. Y de las N-tesis que he asesorado desde que me inicié en esto, en este aspecto, cuando me llegué acá a la UPDES, fue algo que aprendí, de que los estudiantes lo primero, a elaborar en sus cinco primeras hojas de su proyecto, tenían que encontrar un árbol de problemas. Cuáles eran las causas y cuáles eran sus efectos. Una vez de que se planteaba el árbol del problema y se identificaban las causas y efectos, se tenía que desarrollar el árbol de solución. Bueno, esto tiene que ver como una secuencia que tiene que ver con una metodología de la investigación. Entonces, acá, si hay un problema que lo identificamos en una organización, en un sistema de producción, lo primero hay que definir el problema y en base a ella se plantearán las variables y en base a ello se definirán los modelos matemáticos. Lógicamente, de que las alternativas de decisiones, como lo van a ver en investigación operativa dos, lo que no sé si lo harán ustedes, lo generarían de ustedes, creo que sí. Entonces, ahí se ven lo que viene a ser la toma de decisiones. Y puede haber varias alternativas, puede haber limitaciones, puede haber restricciones y los requerimientos que permitan dar solución a los problemas. Entonces, una vez que se identificó el problema y las alternativas, se construye el modelo matemático. Pero hoy en día se han desarrollado software que permiten en forma rápida poder resolver problemas que puedan tener n variables, pero para ello hay que, en primer lugar, definir la función objetivo, las restricciones y las limitaciones que tenga, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Y, bueno, este, les decía de que tuve la opción de tener, bueno, estudiantes, no sé si ande a ver, el sistema, o, la cuestión es de que vi a uno de ellos que bien, lógicamente que esto pues ayuda a significar el tiempo en que uno puede obtener resultados de forma rápida, peor cuando son n variables, ya. Ya habíamos estado viendo lo que, la importancia que tiene la evaluación lineal, ya. Y, bueno, eh, aquí hablamos de lo que viene, que está referido a eso y actividad. Los que tienen prendido su micrófono, apáguenlo, por favor. Hola. Los que tengan su micrófono, apáguenlo, por favor. Bueno, generalmente, ¿Qué es lo que maneja una organización? En primer lugar, son recursos que pueden ser monetarios, pueden ser máquinas, personas, todo aquello que implica lo que necesita para funcionar, ya. Entonces, eh, en primer lugar, tenemos que definir los recursos que tiene una organización y, y en qué actividades, ¿No? Bien. Eh, en base a ello es de que se pueden desarrollar algunos problemas. Bueno, esto, eh, es algo que había preparado para, lo que viene a ser la introducción, y vamos a ver algunos problemas, ¿No? Un ratito, por favor, voy a buscar mi material. Bien. Lo que dice su compañero está bien. Ya, un ratito, por favor, voy a buscar mi algunos problemas que tengo ahí resueltos en Excel, y que. Ya. Gracias. Lo malo es que no lo tengo en la universidad. Bien, vamos a ver este es el problema 2. Bien, aquí tengo un problema que lo más grave es que no lo tengo denunciado. Pero de todas maneras voy a explicar esto, por qué hablo yo tanto de las matemáticas que en la profesión y todo ello. Y bueno, más o menos. ¿Será que pueden tener sus micrófonos? Por favor. ¿Quién tiene su micrófono? Abierto. Bueno. Les decía no lo tengo denunciado, pero yo hablo mucho de las matemáticas. Por ejemplo, esto se trata de preparar un alimento balanceado que esté conformado de maíz y de harina de soya. Y dependiendo de cada uno de estos alimentos con los cuales se va a preparar el balanceado, su componente del maíz, por ejemplo, es de 0,01 libra de calcio por cada libra de maíz. En el caso de la harina de soya tiene más calcio que el maíz. La harina de soya presenta más proteínas que la harina de maíz. Y en cuestión de fibra es igual. ¿Ya? Pero comprar la harina de soya es 3 veces más que lo que cuesta una libra de maíz. ¿Está claro hasta ahí? Hola. ¿Cómo podemos hacer desde cero? Ya empezamos. Digamos que yo tengo mi cradero de chancho ahí en Villamonte y voy a preparar mi balanceado, pero... Yo tengo que tener cierta composición de calcio, proteína y fibra. Pero la harina de soya me cuesta más caro que huele. Por otro lado, si nosotros vemos, el maíz tiene 0,01. La harina de soya tiene más calcio que el maíz. Te delato. Por favor, compañera. Darlene Bazán, que apague su micrófono. ¿Quién está con su micrófono? El compañero Darlene Bazán, que apague su micrófono. Apaguen su micrófono, jóvenes. Aguanten este problema más, por lo menos. Bien. Ya me quitaron la respiración. Ajá. Ay, Dios. Ya. ¿Está claro ahora? Bien. Por ejemplo, se tiene 200 chanchos. Y todos los días hay que comprar, hay que darle 90 libras de alimento a cada chancho. ¿Ya? Consiguientemente, el total de alimento que yo requiero para darle estos 200 chanchos es, 200 por 90 me genera este valor. ¿Está claro? Hola. Hola. Sí, Lizar. Sí, Lizar. Sí, Lizar. Sí, Lizar. Muy bien. Entonces, aquí vemos de que, por ejemplo, ¿ya? Si yo voy a suministrar maíz que me provee 001 libras de cálcio por cada libra de maíz, entonces me está aportando con 18 libres en esta cantidad de alimentos. En proteína, igual, estoy multiplicando 009 por esta, ¿ya? Y lo mismo en fibra. Bien. Entonces, fíjense acá de que el costo, si yo uso maíz para proveer este alimento para los chanchos, solamente usando maíz se va a gastar 3.600 dólares por día para esos 200 chanchos. Entonces, si se emplea harina y soya, ¿ya? Se va a generar este alimento. Entonces, fíjense de que el total, ¿ya? Empleado, digamos, en este caso vendría a ser esta cantidad de 14.400 dólares. Pero vamos a tener de que esta cantidad nos va a brindar 54 libras que va a tener estos 18.000 libras de alimento, de proteína, igual. Bueno. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bueno. Entonces, fíjense de que nosotros tenemos acá... un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. Ya. Nosotros tenemos acá dos variables. O usamos maíz o harina y soya. ¿Ya? Por otro lado, nos dice de que lo mínimo de calcio que debe tener ese alimento balanceado es el de 1%. Lo mínimo en proteína es el 30%. Hay dos mínimos y un máximo. ¿Ya? Es decir de que no pasamos más del 5% en fibra. ¿Está claro hasta ahí? Hola. Sí, sí. 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 Bien. ¿Cuál es el objetivo de preparar este balanceado? El objetivo es preparar un alimento que tenga, desde la mezcla de ambos, tanto calcio como proteína o fibra, de acuerdo a lo que tenemos estas restricciones. Estas son restricciones. ¿Ya? O sea, ya nos dice, no, usted va a preparar su alimento que no tenga menos de 1% en calcio, que no tenga menos de 30% en proteína, y que no exceda a más de 5% de fibra. Es decir, eso es lo que se debe cumplir. Pero nosotros queremos minimizar los costos, porque yo voy a preparar un alimento balanceado que esté relacionado a tanto al maíz, que me cuesta 0.2 dólares la libra, como la harina de soya, que me cuesta 0.6. Entonces, tenemos 0.2 dólares la libra. Si X1 es una cantidad que yo voy a encontrar resolviendo esta ecuación. Entonces, lo que yo pretendo es encontrar y balancear de que la cantidad de libras de maíz y la cantidad de libras de harina de soya sean, me origine un costo mínimo cumpliendo estos requisitos. ¿Se entendió, Joven? Hola. Ya, vuelvo a responder. Entonces, fíjense, tenemos dos recursos. Los dos recursos es usar maíz o harina de soya. Pero el maíz tiene un costo tres veces menor que la harina de soya. Y por otro lado, yo debo preparar un balanceado que cumple estos requisitos, que son restricciones. Entonces, yo tengo que encontrar una cantidad de libras de maíz y de harina de soya que me permitan cumplir con estos requisitos a un costo menor. Ya. Entonces, esta es la función objetivo. Minimizar los costos en la preparación de este alimento balanceado. Bien. Entonces, ¿cuántas ocasiones vamos a plantear? En primer lugar, de que la cantidad de maíz como de harina de soya, ya, deben ser iguales a noventa. ¿Por qué iguales a noventa? Porque acá nos dice, estamos haciendo un balance de que cada chancho necesita noventa libras de alimento por día. Entonces, vamos a hacer un balance para un chancho, ya no el total, de la cantidad de maíz y de soya que nos den noventa libras de alimento. Puede ser cincuenta cuarenta, puede ser treinta y cinco, y lo que falta para noventa, en fin. Entonces, son variables. Entonces, aquí tenemos planteado nuestra primera ecuación. Esta ecuación, ya, está relacionada a lo que necesitamos mezclar para preparar noventa libras de balanceado. Bien, por otro lado, tenemos de que este de acá, por ejemplo, ya, nos dice que proporciona cero, cero, un libra de calcio por cada libra de alimento. Bueno, consiguientemente, esta cantidad de libras de alimento, pongámosle que decidimos acá cincuenta. Entonces, cero, cero, uno, por cincuenta, me va a generar la cantidad de calcio que me va a proporcionar el maíz. Pero, debo considerar también que la soya me proporciona cero, cero, dos libras de calcio por cada libra de soya. Bien, que multiplicada, si yo puse cuarenta, o cincuenta, y acá cuarenta, le pongo acá por cuarenta, tiene que generar un valor mayor, ya, a cero, nueve. ¿Listo? Bien. Bien. Bien, ¿de dónde sale este cero, nueve? Quiere decirle que esos noventa libras de alimento que le voy a dar de comer al chancho, ya, entonces, si debe tener un mínimo de uno por ciento, ambos me deben generar este valor, de cero, nueve. Entonces, pero, ¿qué me dice acá? Este es el mínimo. Si es el mínimo, entonces yo tengo que garantizar de que esta cantidad de calcio, en la mezcla de estos dos alimentos, en los cuales cada uno me aporta, por cada libra de uno de ellos, el calcio, ya, entonces implica de que debe ser mayor a cero, nueve. Bueno, esto vendría a ser la segunda, ¿será que está bien que yo diga igualdad? Matemáticamente no lo es, porque acá tenemos, quiere ser mayor o igual a cero, nueve. Entonces, esta es una desigualdad, ¿ya? En cuanto a proteínas, nos vamos al cuadrito, cada libra de soya me aporta todo el calcio, bueno, y así sucesivamente. Entonces voy a estar haciendo mi segunda o tercera ecuación, o la segunda ecuación respectiva, estas son restricciones, donde aquí, por ejemplo, esto es lo que me va a aportar proteínas y en tanto la harina como la harina de soya, como el maíz, como la harina de soya. Entonces, este valor, ya, el contenido mínimo es 30%, este 30% debe ser el 30% de proteína mínimo que debe tener en estos 90.000 alimentos que le voy a dar al chancho, a un solo chancho. Bien, entonces, esto implica que viene a ser de 27 grados, pero es lo mínimo, consiguientemente, la restricción acá es mayor o igual. En cuanto a fibra, lo máximo, no puedo exceder. Entonces, lo mismo, ¿ya? Y aquí, hemos planteado la ecuación objetivo, que en el enecer costo, lo otro es que para cada chancho tenemos que preparar tantas libras de maíz como libras de harina de soya. De tal manera que cada una de ellas nos aporte en calcio, pero que sea mayor a 0,9. En el caso de proteína, que sea mayor a 27 libras. En el caso de la fibra, menores o iguales a 4,0. Fíjense, ya tenemos acá, 1, 2, 3, 4 ecuaciones con 2 variables. Y... Acá... Vamos a representar esto, y vamos a terminar la clase acá. Ya... Ya, un ratito... Eh... Bueno, lo voy a copiar esto. Yo le digo a la noventa... Bueno, como ya veo que están cansados, y yo también, vamos a hacer lo siguiente. Lo... 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 Lo repito, por la... ya aquí un ratito a ver muy bien insertar símbolo mayor igual es correcto un ratito please y el black a ver aquí bien muy bien este de acá es menor o igual bien entonces acá este valor es 90 y este valor es igual a 0 bueno ahora sí ya si está bien bien porque lo copié acá es para que ustedes puedan visualizar cómo desarrollamos esta gráfica pegar bien cómo hago esta línea también me puede decir fácil ¿no? podemos decir lo siguiente ya aquí está bien un ratito vamos a empezar por acá bien el alimento debe tener 90 libras compuestas por maíz y por harina ya entonces este es X y este es Y ya si el X es 0 ¿cuánto vale Q2? ¿o cuánto vale YS? a ver para evitar este problema vamos a hacer lo siguiente llegan volver bien y acá bien si X1 es 0 ¿cuánto vale X2 acá? si este es 0 90 eso muy bien voy a mover para atrás porque si debe estar y si X2 es 0 ¿cuánto vale X1? 90 90 bien entonces entonces esta es su gráfica yo hoy ya si X1 este es X1 si X1 es 0 X2 vale 90 acá y el otro punto es que si X1 vale 90 40 ya o si aquí un ratito si X1 es 0 vale y si y si X2 es 0 X1 vale 90 bien bien aquí está una gráfica listo ya tenemos esto nos vamos al de al de que al de calcio ya en cuestión de calcio ya aquí por ejemplo si 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 X1 es 0 este es 0 ¿cuánto vale X2? 0 9 entre 0 0 2 ¿no es cierto? fíjense ya por ejemplo y acá es 0 9 y este pasaría a dividir ya entonces entre este valor por eso que le dije voy a copiarlo acá entonces cuando X1 es 0 X2 vale 450 ¿ya? bueno aquí mi gráfica está mal ya lo voy a rehacer de nuevo seguimos si X1 es 0 ah estoy mal si X1 es 0 habíamos dicho de que es 0 9 dividido entre 0 0 1 está bien pero si X2 es 0 si X2 es 0 entonces sería 0 9 entre 0 0 1 ya 0 9 este valor dividido entre 0 0 1 bien después hacemos el análisis de proteína lo mismo ¿listo? si X1 es 0 nos genera estos valores vamos a hacer una verificación nada ya me voy acá y analizamos para proteína este este es de calcio proteína y este de fibra si este es 0 entonces este es igual a 27 a este valor dividido entre 0 6 ¿no? y si X2 es 0 ya entonces X1 viene a ser igual a 27 dividido entre 0 y 0 y 9 y me genera este valor ya nos vamos a la fibra y ahora ya vamos a terminar nos vamos a la fibra y decimos si este es 0 este es 0 ya X2 sería 4,5 dividido entre este valor y si este es 0 ya X1 entonces viene a ser 4,5 dividido entre 0 0 bien entonces fíjense tenemos esta gráfica y ¿cómo puedo representar? ya en primer lugar empecemos con este se agarra y le dan dispersión y tienen estos dos puntos ya entonces ya tienen lo que viene a ser la recta entre estos dos puntos que me representan esta desigualdad ¿listo? bien ya tengo gráficado y después grafico lo que es de proteína bien ¿cómo hago? le doy acá seleccionar datos navegar y emolecero y elegimos los valores que corresponden a la la cisa y después a la ordenada ya tenemos la otra tiene tiene falta representar la fibra bien entonces seleccionar datos agregar y doy estos dos valores y después estos dos valores listo me faltaría una que esta de acá que nos va a salir apenas perceptible pero lo vamos a hacer y con esto vamos a terminar la clase por hoy porque mañana voy a repetir esto porque estoy seguro de que van a aparecer mañana nuevo alumno ya y no voy a llegar a la solución hoy día porque mañana oh pues bueno está facheando bien fíjense hemos representado las restas que representan a cada una de las situaciones y desigualdades listo bueno jóvenes vamos a ver hay treinta y nueve vamos a hacer una verificación para el control de asistencia dicen si este lo podría mandar el enunciador disculpe claro les decía que voy a buscar porque me tocó por eso es que mañana va a estar todo ya todo todo incluso no se preocupen porque van a tener este tutorial en excel lo van a manejar a usted y no se preocupen mi corazón alto la médica buena buenas noches liten buenas noches las clases van a ser de lunes a viernes a las siete siempre o qué días van a hacer todos los días a las siete porque si empezamos a las siete y media vamos a demorar más ya muy bien gracias yo les decía de que algunas veces vamos a tener que hacer tres sesiones si es que el tiempo no me da pero ojalá que no lleguemos ahí bueno hasta mañana jóvenes que tengan un buen descanso ya hasta luego jóvenes buena noche listo mañana hasta mañana hasta luego buenas noches hasta mañana hasta mañana hasta mañana 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 bueno